Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva historia única de Thiago Vlog de la cuarta temporada Y es que les cuento que estoy tan emocionado, pero tan emocionado Porque justamente hoy cumplo dos años de aniversario Desde que inicié a grabar videos para viajes, historias únicas y todo esto Que ustedes durante estos dos años han estado viendo Bueno pues, y les cuento que estoy tan emocionado porque no me lo puedo creer O sea, son dos años, dos años que he estado viajando, conociendo lugares turísticos Contando historias únicas y escuchando historias únicas de variedad de personas, negocios y un sinnúmero de cosas más Pero bueno, como ustedes saben, pues el año pasado hice un video similar a este Y hoy les voy a hacer un video similar al año pasado De los videos más importantes que he hecho durante este año 2022 Y para iniciar los videos más importantes que a mí me han gustado Que he estado grabando durante todo este año 2022 Para iniciar vamos a comenzar con el video número 1 Y ese video es el video de cuando llegó el invierno Y la vía que conectaba Bahoyo con Guayaquil Se llenó totalmente de agua Incluso me acuerdo que en ese momento me caí No me creen, miren, miren Yo me mojé, yo me mojé, no importa Por aquí hay algunos vehículos, podemos ver aquí a la gente Que está empujando Déjenme ver si puedo cruzar porque está medio peligrosa esta vía Vamos, vamos camarador Sígueme Al parecer hay gente que cree que los vehículos no se les va a pagar Pero vamos a tratar de irnos a meter allá para ver qué se sienta Por ejemplo, allá estamos viendo que están empujando un auto Y el agua ya me da hasta aquí No me quiero imaginar más allá Tengo miedo Ahí van los muchachos, ve Vende empujar, vende empujar, vende ¡Vende empujar, vende empujar! ¡Venga! Estaba empujando el vehículo y parece que había un hueco no sé algo me caí pero bueno ya que más tocó me mojé no me puedo imaginar que ese día estaba empujando un vehículo y aparece que hay un hueco y me caí pues no pero bueno ya vieron esa parte y el segundo vídeo que me parece y me pareció muy importante y muy bueno fue probando comida callejera en san juan de pueblo viejo y es que ese vídeo para mí fue tan importante porque llegó a tener un sinnúmero de visitas y eso para mí me motiva a que siga haciendo los vídeos así que les voy a mostrar un pedacito de lo que pasó en ese momento si bien me acuerdo ese día me quemé la boca porque estaba comiendo unas papas y que miren miren esta parte miren esta es la papa que yo les estaba comentando que aquí es tradicional la gente la consume mucho a pesar que ya hay competencia y esta papa tiene un precio de solo 50 centavos de dólar la voy a probar para ver qué tal es esta papa abierto es que la papa ahorita salió de la papa ahorita salía de cocinar está bueno está buena bueno como pudimos ver pues en ese momento estaba comiendo una papa y me quemé de la boca porque literalmente está un poquito apurado con el tiempo ustedes saben pues que estas cosas a veces se necesita tiempo y hay que andar de aquí para allá haciendo esto y lo otro y lo otro pero bueno pues ya vieron pues que en ese vídeo me quemé la boca y simplemente me hice el disimulado pero igual algunas personas se hicieron cuenta de eso así que vámonos con el tercer vídeo y el tercer vídeo es la playita de vince y sobre todo vince y es que vince para mí es un lugar muy 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 importante porque ahí fue donde inicié haciendo mi primer vídeo hace muchos años cuando todavía no hacía vídeos para mi facebook ni youtube incluso en ese vídeo de vince pues le mostré las imágenes de aquel vídeo que hice ese día si no lo has visto pues anda visita mi canal y sobre todo que si no te has suscrito a mi canal de youtube aquí te dejo el link y si estás viendo el vídeo desde facebook aquí mismo donde dice seguir sígueme bueno entonces vamos a ver qué fue lo que hicimos en la ciudad de vince y miren lo que pasó la pase divertido miren he llegado a la zona de la playita de acá de vinces y han acomodado esta zona aquí porque literalmente esta zona aquí hace un tiempo atrás era abandonada no le habían dado vida bueno al parecer veo que le han dado vida han puesto cosas bonitas hay unos botes hay una banana una banana playera y hay un corazón de amor que es un lugar como para tomarse foto con la novia el novio la familia y así que ahorita ando con mi guía juanito como ya saben pues él me hizo la invitación para venir a conocer vinces y vamos a ver cómo está allá la zona de la playita así que hay bastante gente vamos a ver si me puedo meter porque estoy contra el tiempo y vamos acompáñenme como quinto vídeo pues les puedo decir que este año 2022 tuve el honor y el orgullo y bueno sobre todo estuve muy emocionado porque me fui a conocer cuenca una de las ciudades que siempre había querido conocer y sobre todo la pase divertido porque fui a conocer el famoso bar de moho el bar de homero simpson la pase de lo mejor y fui al mirador de turis y aquí les voy a dejar un pedacito de lo que fui a conocer allá y sobre todo que el hotel donde me quedé estuvo de lo mejor así que vamos a ver cómo fue que la pase allá en la ciudad de cuenca ahorita me voy a subir al tranvía tiene que pagar un dólar en esa máquina que está acá y ahí les va a dar un ticket y ese ticket lo van a dar ahí pero si se van a subir al tranvía tienen que tener mascarilla obligadamente o sea si no quieres cargar no te puedes subir bueno ha llegado el momento de subirnos al tranvía vamos a subir no sé pero me siento como que tuviera un metro siempre me había querido subir acá y bueno pues como último vídeo el número 6 pues llegué bueno no llegué me fui a salinas a disfrutar de las playas de salinas bueno salinas acá en ecuador es conocido como un pedacito de miami porque la verdad que se asemeja muchísimo a una de esas playas de miami yo no he ido pero mucha gente lo dice de esa manera y es una de mis playas más favoritas así que ese vídeo lo subí hace unos días atrás y la pase de lo mejor me fui a salinas me fui a chipipe me fui al mirador perdón me fui al muelle y la pase de lo mejor andábamos ahí con emily estaba haciendo frío pero igual me bañé en el mar porque eso no puede faltar así que vamos a ver esto es justamente acá en la parte del muelle de salinas que se encuentra en la parte de acá voy a ir hacia allá y vamos a ver que no me encontramos ahí porque allá están ofreciendo tour en botes y te llevan a ver las ballenas a la parte de la chocolatera y vamos a ver cuánto vale así que acompáñenme les voy a mandar un saludo a las personas que vieron el en vivo que hice hace unos días atrás y las personas que vieron el en vivo que mandaron sus saludos son un saludo para el luis bonilla de machala pues un seguidor de la página de tiago lo victoria única y también un saludo para jaren gonzález de acá de hoy una gran amiga amiga que también sigue en la página y que sobre todo me ha venido apoyando desde los inicios y un saludo especial también para andrés ave villamar desde la ciudad del ince que siempre nos ha venido también apoyando un saludo para heli villegas y adrian fernández desde montalvo un saludo para todos ustedes gracias por apoyar la página y pues como dije lo prometido es deuda así que ya saben les acabo de mandar el saludo a todos ustedes y gracias por seguir viendo tiago blog historias únicas sobre todo 2022 y la cuarta temporada bueno amigos hemos llegado al final de esta historia única de la cuarta temporada no olvides suscribirse aquí abajo activa la campanita de notificaciones deja tu comentario si te pareció interesante este vídeo y si estás viendo el vídeo desde facebook dale acá dice seguir y así mismo en youtube si estás en youtube dale acá abajo dice suscribir y activa la campana nos vemos en una historia única de la cuarta temporada de tiado blog adiós